¿Pueden creer que durante el mes de octubre leí 13 libros? Yo no Así es viajeros, yo en mi mente, o sea cuando me senté como a organizar realmente los libros que había leído durante el mes de octubre Dije como no leí tanto porque estuve viajando, ustedes ya pudieron ver esto como en el reading blog Y sobre todo como en el último viaje no leí tanto, o sea como que no avancé tanto en lecturas según yo Pero ahora que me senté como a revisar todo lo que había leído, 13 libros, imagínense Así que vamos a ir rápidamente por todos ellos para que este video no se haga eterno Recuerden que tarde o temprano van a salir las reseñas individuales de estos libros Ya sea en Instagram o en el blog o también en Twitter Si son libros como un poco más cortos, como les quiero hacer como una reseña tan grande Y si son sagas, que también tenemos sagas, seguramente vamos a tener algún video aquí en el canal cuando las termine Entonces no se asusten si no profundizo como mucho en todos los libros Va a ser como una opinión general, más que todo como de mi experiencia un poco reciente Porque eso es lo que me gusta tanto de hacer las reseñas después Y es que ya ha pasado un poco de tiempo, como que he tenido la oportunidad de analizar las historias De ver qué tal han influido como en mi vida, en el paso del tiempo Y ya como verlo con otros ojos Pero acá en el group up es casi como las opiniones muy muy recientes Y eso también es muy chévere verlo, así que bueno, vamos a comenzar Este mes estuvo marcado por la lectura de un clásico de la literatura universal Que fue Don Quijote de la Mancha Yo leí la edición de Penguin Random House, les voy a poner esa portada Pero está en mi universidad porque es un libro de mil páginas Y no me lo voy a estar trasteando de la universidad a mi casa Porque mi espalda no me lo agradecería El caso es que fue una historia impresionante Les hice un reel en Instagram, por si no lo han visto vayan por allá Donde les conté un poco de cómo fue la experiencia de leer como El Quijote Primero comencé con la novela gráfica Que es esta de aquí que muchos de ustedes quedaron en shock Porque no sabían que existía novela gráfica Yo tampoco sabía, sino que buscando como en el catálogo de mi universidad Pues para sacar el libro en préstamo La novela como tal, la oficial pues Decía novela gráfica Y dije ¿qué? Yo estoy adicta, muy emocionada a conocer como más novelas gráficas Entonces dije, esta es la oportunidad perfecta Y cuando me encuentro con esta joya O sea, ya les he mostrado en muchas ocasiones las ilustraciones Pero les prometo que es absolutamente maravillosa Y como que realmente sí logra capturar la esencia de lo que es El Quijote Aquí tengo una lectura que tuve para clase Porque se dieron ley por clase Y tuve que hacer un ensayo sobre el prólogo de El Quijote Entonces realmente sí fue como una historia de la que me empapé muchísimo No solo digamos la novela tradicional Sino también la novela gráfica Y además les mostré en el Ruin Blog Sin Estimal de agosto Que fui a ver la obra de teatro Una obra de teatro que hicieron aquí en mi ciudad Preciso para la fecha en la que yo estaba leyendo El Quijote Y dije no me puedo perder esto Y también estuvo fascinante O sea, la voz del actor Yo no me la podía sacar de la cabeza Mientras leía como la novela Conocía como la historia en otros formatos Y la verdad fue una experiencia maravillosa O sea, agradezco tener toda esta posibilidad De descubrir todos los formatos Y además tener clases sobre El Quijote Ya tuvimos una para este momento en el que estoy grabando este video En el que hablamos un poco sobre Cervantes Y que estuvo metido en la cárcel como tres veces Y como todo lo que le pasó Y ya vamos a como a profundizar A comenzar a profundizar un poco más en la novela como tal Y eso me hace muy feliz No es una historia fácil de leer Hablando un poco como de la novela normal Es muy complicada No solo porque es larga Sino además por el lenguaje que maneja Pero yo ya había leído otras novelas de caballería Entonces como que fue muy chévere Y muy interesante entender muchas de las referencias Como el Amadís de Gaula Como el tema del amor cortés Todo lo que este hombre Como que vive por Dulcinea Como este tema De que por mi amada Yo me voy a golpear Y voy a hacer un montón de cosas Y me voy a volver loco Que si lo leemos como en un contexto moderno Como que uno hiciste mal y estaba re loco Pero cuando entendemos cuál era el contexto De las novelas de caballería Como que es otra cosa O sea lo lees de otra manera Entonces como que sí Lo disfruté mucho por ese lado Siento que sí fue mucho más llevadero Gracias a que tenía todo este otro contexto De la novela gráfica De la obra de teatro Y todo el tema Avancé muchísimo pues leyendo el libro Pero también en audiolibro Entonces como que lo logré O sea leí El Quijote Como en mes y medio No sé cuánto Me demoré leyéndolo Lo que les digo No es fácil No es una novela Que uno puede entrar Para tener una lectura ligerita No va a pasar Pero sin duda alguna Es como un logro lector O sea como que yo digo Leí El Quijote O sea ya potacharlo En mi lista de terror pendientes Y además no estuvo tan difícil O sea estuvo muy divertida La experiencia No solo como de todo esto Que les conté Sino leer el libro Es muy divertido O sea como que tiene Un montón de enseñanzas Y un montón de cosas Que nos hablan a nuestro tiempo Que demuestran Porque es un clásico Y siempre lo va a ser ¿No? En cuanto a la novela gráfica Agradezco mucho Que esto exista Me parece una labor Impresionante Como del ilustrador Que hizo esto Porque realmente Si logra plasmar Las escenas Como más importantes De la historia Si no todas O sea creo que todas Las logra plasmar Obviamente de una manera Mucho más resumida Pero como que La esencia del Quijote Se mantiene Así que estas fueron Como dos novelas Que me acompañaron Durante este mes Y estoy profundamente Orgullosa de mi Por haber leído El Quijote A pesar de que Perdió el control de lectura Que ya les cuento Eso en el Ruinblog Vayan y lo ven Si no lo han visto Percy Jackson Y el ladrón del rayo Fue una compra impulsiva Que hice en un viaje Con mi familia Me salió carísimo Y por eso No lo quería leer Porque me traía Como decía Mal recuerdo De por qué hiciste Esa compra Lo hubieses podido comprar Más barato En otro contexto Pero dejando eso de lado Tenía muchísimas ganas De leer como esta saga Porque pues va a salir La serie Entonces como que Si la tenía en el radar Y pues además Ya tenía el libro En físico Es un libro corto Tiene sus 276 páginas Y yo dije Necesito como algo así De aventura Saben Estaba como En modo Quijote En modo aventura Y que mejor que Percy Jackson Para esto Yo ya tenía Mucho spoiler De este libro Porque pues me vi La película Que yo sé que no le gusta A Barry Jordan Y no le gusta mucho A los fans Y creo que entiendo Por qué O sea siento que Cuando hicieron la película Como que no la tenían Pensado como Harry Potter Que fue como Evolucionando los personajes Porque acá Si son muy chiquitos O sea como que Podemos ver Estas similitudes Entre sagas En que también Como que tienen 12 años acá O sea son muy muy jóvenes Y vamos creciendo con ellos En la película Ya tenían como 16, 17 O sea se ven grandísimos Entonces como que Si la verdad Si choca bastante esto Pero me gustó Muchísimo Los personajes Sobre todo Disfruté enormemente Como de las aventuras En las que se embarcan Como tú aprendes De mitología Sin intención Yo ya tenía como Claras bastantes De las cosas que nos cuentan Por ejemplo De Hades Y el Minotauro Y cosas así Que me parece Maravilloso Y es muy chévere Como verlo En este contexto Un poco real Que es lo mismo Que hace Jake Rowling En Harry Potter Como que estamos En Hogwarts Pero Hogwarts queda O podemos entrar a él Por medio de Londres Que es un lugar Que sí podemos conocer Entonces me parece Fascinante esto No es una saga Digamos Comparable O sea que pueda decir Como mejor Harry Potter O mejor Percy Jackson Uno Porque no la ha terminado Con Harry Potter Llevo mucho más tiempo Llevo todo un año Con Harry Potter Y Percy Pues hasta ahora Hoy como el primer libro Pero sí Me emocioné mucho Por los personajes Son personajes Muy muy interesantes Me gusta mucho Que sea como Este trío de oro Como que Tres personajes Que están juntos Y que se apoyan Y que no pueden estar Como uno sin el otro Porque la vida funciona En equipo Y esto me parece Fantástico Y pues claramente Quedan como muchas Cosas abiertas Me sorprendió mucho El papel de la mamá De Percy En este libro Porque siento Que en la película Pues lo que me acuerdo Porque yo me la vi Hace mucho tiempo Pero como que Si es obviamente La intermediaria En que Percy Sea pues un semidios Pero como que Más allá De su vida Lo conocemos mucho Y aquí si entendemos Un poco sus razones Porque está con una persona Que la maltrata ¿No? Como todo esto Y me pareció Como un mensaje Demasiado potente Está entre las opciones Para leer Con las chicas Para seguir leyendo sagas Como lo hicimos Con Harry Potter Vamos a ver si sale Sería muy emocionante Poder continuar Tomarla y comentarla Pero decirles que Por lo pronto Si lo disfruté muchísimo Yo le puse cuatro heladitos De cinco heladitos Y por supuesto Que quiero seguir la saga Porque además Todos son así corticos Y siento que se van Y son muy disfrutables Les voy a hablar De las lecturas Que tuve Para el club privado Viajando entre letras Que fueron tres libros Yo no sé Cómo se me ocurrió esto Pero en mi mente Funcionaba muchísimo Porque eran libros corticos Eran libros de literatura infantil Y como que vamos a poder Disfrutarlos mucho Siento que Como que Claro Uno viéndolo desde afuera Dice como tres libros Un montón Pero les prometo Que fue una experiencia Absolutamente maravillosa Porque estuvimos leyendo A Yolanda Reyes Ya tuvimos nuestra charla final Esa mujer es espectacular Es impresionante Cómo ve la vida Y lo apegada O yo no sé Cómo explicar El sentimiento Que tiene Hacia la niñez Como el respeto Y la curiosidad Que despierta En todas las personas Que la leemos Por entender Un poco Qué sucede Como en la mente De los niños Que es algo Como tan importante Entonces leímos En ese cuento O sea saben Como que Para mí había pasado De largo Obviamente El terror de sexto Hoy pues es el cuento Icónico Me gustaba muchísimo El de los árboles De chicle O sea saben Como que todo esto Pero ese cuento Como que me llegó Mucho más Y yo siento Que es Eso lo que hace Un libro tan especial Y es que por más Que tú lo leas Una y otra vez El libro te sigue hablando Y te habla cosas distintas Si ustedes no lo han leído Léanlo No importa Qué edad Tenga Esto lo recomiendan A partir de los 10 años Entonces Léanlo Porque va a ser Súper divertido Como recordar Estas épocas De colegio Y además Creo que desde Una visión De adultos Podemos encontrar Críticas al sistema Educativo Demasiado contundentes Pero además Historias Demasiado divertidas Y que repito Como que nos van a devolver A esa época del colegio Entonces Obviamente este libro Es un 5 Me encanta Absolutamente Otro libro que leímos Que ya pues es como De los cuentos Es Los agujeros negros Este libro yo lo elegí Porque Pues quería como Buscar algo Que tocara un tema Que fuese difícil De tocar en la literatura Infantil ¿No? Como que muchas veces La intención de esta literatura Es educar Es enseñarle al niño Lo que está bien Lo que está mal Saben como que Nos vamos por ese lado Pero la realidad Es que las historias En sí mismas Así no tengan Como la intención De enseñar algo Te enseñan algo ¿No? Porque es que estás Conociendo como La vida y las historias De alguien más Y tenemos como Esta capacidad Empática De vernos reflejados En las historias Entonces quería Entonces quería ver esto Como en una novela Y buscando un poco Como las historias Que había escrito Yolanda Reyes Pues llega a Los agujeros negros Que nos habla De la vida de Juan Que ahora vive en Bogotá Pero él vivía En un páramo En su mapas Y allá Matan a su mamá Y a su papá Y en este momento Pues él vive con su abuela Con muchos recuerdos Pero en la ignorancia Su abuela nunca le cuenta Qué pasa con sus papás Como qué fue lo que sucedió Con ellos Y él por eso vive Como en este agujero negro ¿No? Y es una historia Demasiado valiosa Porque da cuenta De que no tenemos Que mantener a los niños En la ignorancia Así sean temas Tan tan duros Porque su corazón Les va a decir cosas ¿No? Y dentro de sí Tienen como un montón De cosas que no saben Cómo explicar Y decía Yolanda A los niños A veces es Los últimos Que se piensa Cuando ocurre Como una tragedia ¿No? Cuando ellos también La están viviendo Entonces realmente Fue una historia Muy valiosa Le puse cinco heladitos Me pareció brutal De la manera En la que Yolanda Reyes coge Todos los elementos Y hace una historia De la que podemos Seguir hablando O sea Tiene tantas Tantas cosas importantes Y nos contaba En la charla Que fue un ejercicio De escritura En el que le dijeron Cómo coge uno De los derechos De los niños Y pues cómo Haz una historia Y no les voy a decir Qué derecho Lean el libro Para que sepan cuál Pero realmente Estuvo fascinante Y como para intentar Nivelar estas historias Como infantiles Decidí Que leyeramos juntas También El reino de la posibilidad Que es un ensayo Absolutamente fascinante Está lleno de post-its Lo leí en dos días Día y medio O sea Fue impresionante Cómo se me fue de las manos Y además Rayado Hasta más no poder Estoy amando Profundamente Los ensayos Y este en particular Comienza De una manera Muy especial Porque nos habla De esta relación Que tenemos Con las palabras Desde que nacemos Hay una frase Cuando comienza El libro Y habla De que Parece que Esta vida Como que Nos soltaran Dice El niño indepenso Este libro Y yo lo veo Y lo dije En la charla Como una conversación Abierta O sea Yo sentía que Yolanda Estaba hablando Con nosotros Desahogándose De muchas cosas Como que pensaba Ella Es un libro Que nace en pandemia Entonces Cómo es esta relación Como con la tecnología O sea Toca temas Impresionantes Creo que El mes No nos alcanzó Para analizar Cada uno De los puntos Que toca Esta historia Pero eso Es lo que Lo hace Especial ¿No? Que realmente No hay respuestas Contundentes Y cerradas Es una conversación Que puede continuar Infinitamente Así que fue Una experiencia Fantástica Leer a Yolanda En todos estos formatos Poder hablar Con ella además Y que haya sido Pues una historia Historias compartidas Es absolutamente Fantástico Así que Tres libros Maravillosos Todos de cinco Un libro Que no tenía pensado Leer este mes Pero se me han acabado Los audiolibros Para escuchar Mientras iba al gimnasio Y este estaba en BP Digital Es Canción de Navidad De Charles Dickens Yo tengo esta edición Que no tengo ni idea De donde salió Es una edición De Libro al Viento Y se supone O sea Me enteré Cuando estaba comentando A algunas amigas Que estaba como Leyendo este libro En esta edición Que es un libro Que tú tienes Que pasar O sea Como que Lo lees Y lo pasas Y yo no le pasaba a nadie Sino que lo tenía aquí Por alguna razón Vean esto Que es Algunas de las consignas De el bingo literario Que estamos haciendo Que habla de Tiene ilustraciones fantásticas Que habla de Un libro Como que tengas Hace mucho tiempo En tu librer Lo que les digo Este libro Ha estado acá En mis estanterías Durante mucho tiempo Tanto que no sabía Ni siquiera Que lo tenía que pasar A otra persona Y pues yo ya me vi La película Que es la de los fantasmas De Scrooge Que me parece fantástica La voy a volver A ver después De leer el libro Es un libro Muy especial Dickens Tiene como Una particularidad En sus historias Y es que quiere Dejar una moraleja Son historias De enseñanza Lo vemos con Grandes esperanzas Cuando lo leímos Creo que este año O el año pasado En el club Y pues es básicamente Esto Como dejarte una moraleja Y aquí pues ocurre Lo mismo De manera muy clara Pero siento que La pluma del autor Logra como envolverte En esta obra de navidad En esta obra también Como de soledad El personaje principal Es muy bonito Como logramos realmente Entrar en él En Scrooge Y que no siento Que sea lo que se logra Tan poderosamente En la película Como si pasa en el libro No logras como entender De donde viene Todo este resentimiento Como hacia la vida Y fue realmente precioso Es un libro cortico Que si tienen niños Por ahí de 12 años Para arriba Seguramente Puede ser una lectura Conjunta Muy muy especial Y pues yo ya Cerré otro pendiente Este fue el mes Como de cerrar Pendientes Y adelantarme La navidad Además que amo La navidad Para el reto De 12 amigos Recomiendan 12 libros Toda me faltan Bastantes libros Pero los espero Que pueda sacarlos Durante estos dos meses Que quedan del año Y logré Tachar otro de esa lista Y es La mujer de la libreta roja De Antoine Lorraine Porque es francés Este libro Me lo recomendó caro Y qué joya Es una joya Es una joya Ya les he dicho Que es muy difícil Hablar como De los libros Que a uno le gustan Porque cómo explicas Lo que sientes Aquí en el corazón No es muy muy complicado Pero decirles que Este es el tipo de libro Que a mí me gustaría escribir Es intenso Es corto Es contundente Tiene una historia En la que todos los elementos Como que Están puestos Por una razón O sea Como que no hay nada al azar Y logras Como sentir Tantas cosas Que es absolutamente Impresionante Los capítulos Los capítulos También son como De cinco páginas El más largo De resto Todos son mucho más cortos Y pues es como Una narración particular No vemos como Los diálogos Espacio Espacio Saben como Así hacia abajo Sino que todo va de corrido Pero como que Logras meterte Tanto en la narración Que se te van pasando Las páginas Y las páginas A mí el final No me pareció Como tan contundente Digamos que por eso Le puse cuatro laditos Y no cinco Pero creo que Era como El final esperado O sea Realmente no es que Me haya decepcionado Solo no me sorprendió Como que ya llega Un punto de la historia Donde estás esperando Es más como A que termine La experiencia De que te sorprenda Como si pasaba Como desde el inicio Del libro Pero fue absolutamente Impresionante Si ustedes quieren conocer Una historia Que uno queda como Como así O sea ¿Qué? ¿No? Como que esto Esto está muy Muy interesante Que no sabemos Si es muy posible Que llega a pasar En la vida real Pero es que Tampoco es tan descabellado El libro comienza Contándonos la historia De Lori Que ella No sé cómo se pronuncia Eso Pues es francés Bueno Lo vi No sé El caso Es que ella está Como llegando A su apartamento Son como las doce Está como tarde Pues Y le roban el bolso Al robarle el bolso Como que el man Le pega muy duro Como contra una reja Y ya le sale sangre Pero no le pone Mucha atención Hasta que al otro día No se despierta Y la encuentran Es en un hotel Donde se quedó Porque no tenía llaves De comentar a la casa Vive sola Etcétera Es muy difícil Cómo contarles De qué va este libro Sin hacerles spoiler Porque es que Es demasiado corto El caso es que Esto es lo que sucede Alguien va a encontrar El bolso de ella Y va a querer devolvérselo Y se va a dar cuenta Como de muchas cosas Como de muchas cosas Que ocurren en su vida Y por eso es como Una historia Tan especial Porque logras Como ver A los personajes A través Como de Miradas distintas Y como De un reconocimiento Del otro Que no es normal O sea No es como salir A una fiesta O salir a tomarnos Un café y conocernos Sino que Me encontré tu bolso Y además tu libreta roja Donde guardas muchas cosas Y siento que te conozco Es muy interesante Muy chévere Leando Para el club de lectura Público Leímos Un mundo feliz De Aldous Huxley Me faltaba Este libro Para completar Un poco Esta triada De distopías Con 1984 Con Fahrenheit 451 Y me faltaba este Y ya Lo leí Me parece Un libro Muy interesante Como todas las distopías Acacia nos presenta Un futuro En el que Las emociones Y los sentimientos Son vistos Como algo negativo Entre muchas otras cosas Que están en nuestro mundo Como el concepto De familia Como el concepto De monogamia Como que hay muchas cosas Que se ven de manera errónea Acá Y en este mundo Ya solamente conocemos Humanos prefabricados Como que hay un sistema Que pues crea personas Nos vamos a enfrentar A un personaje Que está un poco Fuera de esto Es muy interesante Y no me esperaba De la historia Que si tenemos Como este mundo Donde todos sus habitantes Son prefabricados O sea son seres humanos Que han sido creados En un laboratorio Pero existe el mundo salvaje Que es básicamente Nuestro mundo Entonces vamos a Encontrar como este choque De realmente De que es la felicidad ¿No? O sea si todo realmente Lo tenemos Y ya no hay problema De que conseguir ¿Por qué siguen estando infelices? ¿Por qué tienen que drogarse Todo el tiempo? Para no sé cómo apagar Todas estas emociones Que se despiertan En la inevitabilidad En la inevitabilidad Que implica ser humano ¿No? Entonces es muy chévere Es muy interesante Tiene muchas cosas Que discutir Que de hecho Lo hicimos en la charla final Porque es que Es impresionante Como este tipo de libros Cuando le dejan Como un vacío En el estómago Porque uno dice Esto puede llegar a pasar ¿No? Ese es como el terror De las distopías Pero literariamente hablando Como que no cumplió Del todo mis expectativas Sentí que en muchos momentos Se tornaba más Un libro de filosofía Como el autor Intentando contarte Como sus ideas Sobre el mundo Sobre la felicidad Sobre qué es y tal Que eran conversaciones Muy interesantes Pero en un texto literario Como que no tenían La misma emoción Y sobre todo Porque tenía esta De dónde comparar ¿No? Como con 1984 Y con Fahrenheit Que si hay como Un momento de ruptura Donde estás muy emocionado Y aquí ya si al final Es demasiado deprimente Que también es muy común En las distopías Pero como que me faltó Como esa fuerza De una historia Que estás contando Y que quieres dejar Un mensaje contundente ¿No? Como que lo sentí Más que todo Como una lluvia de ideas De muchas cosas Que está muy bien Que lo analizas muy bien Sin embargo Le puse cuatro heladitos De cinco heladitos Un muy buen planteamiento A pesar de que al principio Es difícil Por todos estos conceptos Como científicos Pero van pasando las páginas Y te emocionas muchísimo Menos ese final Que también es como O sea coherente Pero es como ¿En serio? Con las chicas Este mes Leímos un libro Que yo no pensé Que iba a disfrutar Tanto como disfruté Y es Buscando a Audrey De Sophie Quincella Yo este libro Lo compré El año pasado En Books and Books Porque tenían Promociones buenísimas Está en inglés Me encanta la portada No les puedo explicar Como el material Que es esto Pero es como gomita No sé Es impresionante La edición Está muy bonita Pero a mí me daba La impresión Que era una historia Muy parecida A otra que yo había leído Que se llamaba Copy Girl Que era como plana Como que no sé O sea no me gustaba Del todo Y me daba como Estas mismas vibras Pero no Es una historia Que es juvenil Juvenil O sea como para niños De 12 15 años Y que nos presenta A Audrey Quien no puede salir De la casa E incluso en su casa Tiene como Gafas oscuras Porque no puede mirar A la gente a los ojos Porque le da miedo Esto es resultado De un trauma Porque en el colegio Le hicieron bullying Es un planteamiento Muy fuerte Pero que se presenta De una manera Como muy sencilla Sin quitar Como el peso Que implica El mensaje Que quiere transmitir No es un libro Pretencioso No es un libro Que busca generarte Una enseñanza Sino más bien Te presenta una historia Con una familia Absolutamente imperfecta Que está pasando Por muchísimas cosas Y una niña Que en su mente Pues está como Viviendo con demasiadas cosas Uno de los grandes Peros del libro Cuando tuvimos la charla Es que realmente Nunca nos cuentan Cuál es el trauma De Audrey O sea tú estás esperando Como el chisme Como bueno Que para donde vamos Y se los cuento No como modo spoiler Sino por si lo quieren leer Sepan Que esperarse Porque vi muchas opiniones De personas que dicen No me gustó Porque no me cuentan El chisme O sea cuál es El trauma El gran trauma Que tiene Audrey Y yo les decía Y yo les decía A las chicas Que a mí me parece Una manera muy bonita De demostrar Que a pesar De que una persona Tenga un trauma No quiere decir Que sea el trauma ¿No? O sea como que Esto no va a condicionar El resto de su vida Y Audrey Desde el principio Nos dice Yo no te voy a contar Qué me pasó Porque es demasiado doloroso Y todavía no puedo hablarlo Tú como lector Claramente tienes la esperanza Que en algún momento Te vaya a contar Pero no lo hace Y me parece que igual Es como una herramienta Muy importante Y la hablábamos En la charla Y decíamos Es que tal vez Si nos cuenta Como que decimos Ay no era para tanto ¿No? Porque pasa Pero es que no importa Qué te hicieron No importa Lo que esto causó O sea no tiene que haber Sangre y violencia De por medio Para generar Como un trauma De este nivel Y es igual de válido ¿No? Entonces como que Me pareció muy importante Yo lo disfruté mucho En medio de Estas lecturas tan densas Que tuve Con Un mundo feliz Con el Quijote Venir a este libro Y como reírme A carcajadas Con esta familia Que o sea Salía con unas cosas Impresionantes Y muy graciosas Como que si Fue como un refrigerio Yo le puse 3.5 heladitos Lo gocé muchísimo Y siento que genera Conversaciones Demasiado interesantes Así que si tienen Jovencitos Como en esta edad Creo que es una Muy buena recomendación Para ello Comencé el mes Leyendo otro libro De Mariana Zapata Creo que voy a hacer Una reseña Como de los libros De Mariana Zapata Que he leído Porque ya voy como Tres No sé si me falta Alguno más Creo que sí Creo que tiene Muchísimos más libros Y fue muy Muy chévere Está entre mis Menos favoritos De los tres Que he leído De ella El de Kulti El de Lukov Y este que es Pues el Muro de Winnipeg Que ya ni me acuerdo Como se llamaba El protagonista Pero es un libro Que a mí me mantiene Enganchada Que me impacta Que sean 500 páginas Y yo esté ahí Todo el tiempo leyendo Porque es que tengo Que seguir leyendo Es muy chévere O sea si a ustedes Les gusta esto De enemies to lovers Y de romance Y todo el tema Elijan algún libro De Mariana Zapata Que van a la fija Este en particular Nos habla de un Futbolista americano Que tiene como una secretaria Alias como Empleada doméstica Que es Vanessa Nos van a contar El pasado de Vanessa De todo lo que ella ha hecho Para poder ser Digamos la diseñadora gráfica Que es en este momento Y que plantea Como todo el problema De la historia Y es que Vanessa Va a renunciar Y va a decir Como ya no voy a ser Más como tu secretaria Slash empleada doméstica Porque pues voy a dedicarme Como a mi propia empresa Y como Pues el Muro de Winnipeg Se va a dar cuenta Que realmente No sabe hacer nada Sin ella Entonces es muy interesante Como todo lo que nos plantea Me gustan las protagonistas De Mariana Zapata No voy a dejar de repetir esto Me gusta mucho Como son Depuertes de valientes A pesar como De todo este pasado Que tengan Y el concepto de exclusividad Que maneja esta mujer En sus libros Son algo entrañable Y fantástico Así que muy recomendado Por esta línea de romance Releí The Hating Game Aunque más que todo Escuché el audiolibro En inglés Y estuvo genial A mi historia me gusta Sea en inglés O en español Y fue un muy buen ejercicio Como para seguir practicando El idioma Leí buscando a Audrey En inglés Bueno varias partes Algunas las mezclé Con español Y pues escuché Todo el audiolibro De The Hating Game En inglés Entonces me encantó Disfruto muchísimo De esta historia Me la sé De principio a fin Y bueno Y ahí fue como Esa relectura Intentando un poco Como practicar el inglés Como practicar el inglés Y si me funcionó Mi teoría Como de releer libros Que pues ya leíste Como en un idioma Y pasarlos a otro Como que ayuda mucho A comprender bastantes cosas Y como que se te va quedando En la cabeza Entonces fue un ejercicio Digamos de practicar el inglés Muy específico Y termino con Harry Potter Y el misterio del príncipe Que finalmente Lo terminamos Durante el mes de octubre Y que yo estoy Yo estoy en shock No entiendo Qué pasó al final De este libro No entiendo Cómo se va a morir De ese personaje No entiendo nada Decirles que amo La relación Con la persona Con la que se queda Harry No quiero hacer spoiler Por si alguien No lo ha leído Porque sé que existen Personas así Sorprenda Que no hayan leído Harry Potter Me encanta Con quien se queda Me encanta Como la La plasmana Aquí O sea La película No le hace nada De justicia A este personaje Que es tan Espectacular Y tan increíble Me encanta Como tienen 17 años Y yo no había caído En cuenta Hasta que se empiezan A enamorar Y digo Pero estos chinos Cuántos años tienen Y tienen 17 años O sea Es impresionante Y conocer El pasado de Voldemort Guau O sea De mis cosas Favoritas de este libro De podernos ir Hasta el pasado Y conocer a sus abuelos A sus papás Quién era él Qué hizo O sea Todo esto Fue absolutamente Impresionante Ya me vi la película Es muy interesante Pero claro Todo va demasiado rápido O sea Acá tenemos 600 páginas Para ir procesando Poco a poco Todo lo que sucede En el libro Es como En la película Es como Demasiado rápido Pero lo goce mucho Pero no entiendo Necesito explicaciones O sea Estoy como No puede ser Que el final De ese libro Sea real O sea Yo estoy esperando Una explicación En el siguiente Que ya lo voy a comenzar Es un 5 Absolutamente Que libro tan fantástico Me encantó Me encantó muchísimo Me encanta la relación De Harry De Don Bulldog Me encanta todo Lo disfruto mucho Estoy preocupada Por Draco O sea Es que es muy difícil La verdad Este libro Sin spoilers Decirles que Me encantó Y que ya quiero El siguiente Que espero Que no me siga Rompiendo el corazón Porque no quiero Que se muera nadie más Y eso fue todo Por este video Intenté ir Lo más rápido posible Pero ya sabemos Que es común Los videos muy largos En este canal Cuéntenme Cuáles de estos libros Ustedes han leído O les llaman la atención Gracias a todas las personas Que se unen A las lecturas conjuntas Porque en serio Es fascinante Poder como Leer juntos Y como Encontrar todas Esas opiniones En común Y las que no Es absolutamente Fantástico Yo quedé muy feliz Con este mes de lecturas Y como Muy emocionada Por los siguientes Aunque según Goodreads Voy 13 libros Adelantada De mi meta Y todavía me falta Leer muchos libros Que quiero leer Antes de que se acabe el año Entonces Ya para este punto Voy como 90 y pico Libros leídos Y estoy impresionada Porque es que ha sido Un año de enzo O sea como De muchas cosas Pero ahí sigo leyendo Ya les contaré Por redes sociales Nos podemos ver por allá Recuerden que me pueden seguir Y pues estamos Como mucho más actualizados Sobre todo en Instagram Pues como Las lecturas que estoy haciendo Y todo el tema Espero todos sus comentarios Allá abajo Se pueden suscribir al canal Activa la campanita De notificaciones Todo lo que saben Que pueden hacer Para apoyar el canal Recomendarle este video A algunos de sus amigos Que quieran que les puede interesar O que estén buscando Algo que leer Y puedan como Tomar recomendaciones De estos videos Y nos estaremos viendo La próxima semana Estoy muy emocionada Por saber que vamos a leer juntos Y con las chicas Ya sabemos Así que pronto Si no ya pasó Vamos a tener el live Para anunciarles Las lecturas Que vamos a tener juntos Ya se viene otro año Pero bueno Muchas lecturas Muy emocionada por todo Y espero que os haya gustado Mucho este video Nos vemos a la próxima Chau Gracias por ver el video.